Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te traigo un ejemplo más de las funciones lineales. El ejercicio dice así. La tabla adjunta muestra parte del dominio y rango de una función lineal f. Y ahí se ve la tabla lo que muestra. Y dice, la suma de a y b es... Hay que calcular a y b, entonces. Te voy a enseñar la forma más rápida que hay. Voy a utilizar, así como en un video anterior, voy a utilizar la interpolación de Newton. Que se puede usar siempre que te den ejercicios de función lineal. Te ayuda muchísimo porque te ahorra un montón de operaciones. Es lo más veloz creo que puede haber. Mira, es así. Te lo muestro. Las columnas que van a trabajar son estas. Esta columna, porque se conoce arriba y abajo, y esta de acá también. Mira, vas a hacer así. Restas, siempre se resta. 28 menos 10. 18. Y resta a sus parejas, sus valores de x. También réstalos. Sería 8 menos 2. Que te haría 6. Y acá está casi resuelto ya. Ahora, haz participar a la a. Puedes hacerlo de dos maneras. Puedes restar a a con el 10, o a con el 28. Igual vas a llegar a la misma respuesta. Vamos a hacerlo con el 10, que es más pequeño. Lo haces así. A menos 10. Y acá vas a poner la resta de sus parejas. 5 menos 2. ¿Qué sería? 3. Y entonces ahí vamos a hallar el valor que toma a. Operando mentalmente, a va a salir 19. Ahora, para llegar el valor de b, otra vez vamos a usar esta columna. Porque se conoce todo. Y esta de acá. Y ahora va a ser con esta, porque acá está lo que queremos. Entonces vas a trabajar con esas columnas. Trabajando con estas dos, ya habíamos hecho la operación. Te daba 18 entre 6, que ya estaba hecho hace un rato. Y ahora vamos a hacerlo con la columna donde está b. El 37, tú lo puedes restar con el 28 o con el 10, como quieras. Vamos a hacerlo con el 28, ya que es tan cerca. 37 menos 28. Eso da 9. Y acá se pone la resta de sus parejas. B menos 8. Y ahí, mirando, obtendrías el valor que toma b. Que sería el siguiente. Es el que está ahí. B va a salir 11. Lo puedes operar, es elemental. Por lo tanto, la suma de a y b, simplemente hay que sumar estos dos. Y la respuesta sería, entonces, 19 más 11, que te da 30. Nada más, así se resuelve. Me parece que esta es la forma más rápida. No creo que haya otra más que esta. Tú sabes que, un animal es un animal. Es una bestia. Nada más, ya te enseño más en otros videos. Me voy, no te olvides de corresponderme con una suscripción. Ya, no te olvides de eso, apóyame también. Ha sido un placer estar contigo. Me voy, chao. No, no te olvides de eso. ¡Gracias!